Esto es Notas del Choapa No cabe duda que la sequía mantiene inquietos a agricultores y crianceros de la región de Coquimbo Por tal motivo la Mesa del Agua, entidad que agrupa a 80 regantes del río Cuncumén de Salamanca y representantes de Minera Los Pelambres conformaron una delegación y viajaron hasta la comuna de Limache para conocer in situ el embalse Jiujiu y su moderno sistema de riego tecnificado Esto se enmarca dentro de las actividades que estamos haciendo en conjunto con la comunidad en lo que es el Cuncumén, que es la Mesa de Calidad del Agua y son diferentes iniciativas que van en mejoras de la calidad del agua y también de la seguridad del agua Nosotros hemos cumplido un poco el objetivo con conocer esta experiencia y poderla ir ya acercando a lo que nosotros queremos en concreto en la Mesa del Agua del Río Cuncumén El embalse Jiujiu posee una capacidad de almacenamiento de 2.040.000 metros cúbicos que permite regar 337 hectáreas a través de un sofisticado sistema de riego tecnificado y una favorable pendiente que permite que el agua llegue a todos los predios sin utilizar energía Esta característica llamó la atención de los agricultores del Valle Alto del Choapa quienes inspeccionaron en terreno las innovaciones Lo que más me ha gustado es que la experiencia de este tranque no es concorriente Trabaja naturalmente con la variedad Eso es lo que más me gustó, es barato digo yo porque si no cuánto se pagaría en esto La agricultura no daría como para pagar el cuento A mí me pareció bonito porque bonitas las ideas se asegura con agua para un par de años y me gustó Nuestro directorio se adelantó esto hecho y proyectó un programa a través de la Comisión Nacional de Riego y hizo este sistema que es pionero aquí en Chile La vista contempló conocimientos en terreno del embalse sistema de riego tecnificado en parcelas y una charla técnica e histórica de cómo el uso eficiente del agua ha beneficiado a los agricultores del imache Esto es Notas del Choapa